Yo creo que es Eli Vato, vea mi stream wey Es que animo te ve para que me sigan Ese vato Traidorísimo, traidorísimo Yo no confío en Ayo Y en mi confío Mira, solo falta Solo falta Darick, men ¡Ah! ¡Juezo madre! ¡No me puedo mover wey! ¡Estoy muy lageado yo también! ¡Juezo mon wey! ¡No manches! No se vale matarse luego, wey Eli loco ¡Ah, wey! ¿Soy inocente, vato? No, no, no ¿Soy inocente? Yo también soy inocente ¡No! Wey, ya se están matando Y lo primero que digo Es que no se mataran rápido Joder, vato Ahora sí, ahora sí Creo, creo, creo que hay antes Wey, por favor, mi dego ¿Entré? ¡Sí, wey! ¡Ya, wey! ¡Por fin! ¡Excelente! ¡Entré, wey! ¿Estamos todos? Ya, ahora sí estamos todos, wey Después de una hora y media, wey Los estoy viendo Después de una hora y media Estamos todos Por fin podemos jugar a evitar ¡Wey, ¿cómo? Estaba detrás de mi, wey, lechuga No, wey Te mató la puerta Men, yo no entiendo nada Que alguien me explique cómo va Ah, checa, brody ¿De qué? ¿Uno es traidor, men? Es como Por orden de alfabético Terrorista ¡Ay, qué pasa! Solo se mató ¡Ya sé, wey! Ya los vi Le veo cara de traidor Al hecho No, yo por qué Un juego Hay que hacer un jueguito ahorita Para que entre un... Alguien desaparece ¿Se cayó? Me paro cayendo ¿Se ven de mí? ¿Para que no de mí? ¡No, qué! ¿Por qué lo abonó, el hilo voz? Wey, y vamos a jugar un jueguito, el hilo voz Te quedas fuera del juego, wey ¿Hay que jugar un jueguito? Men, yo también jalo a lo del jueguito uno por uno Yo ya no voy a dispararle a nadie, men Y ahí le disparamos a quien rompió las reglas, el hilo voz ¡Ay! Le disparamos a quien rompió las reglas A ver, todos al nether Ya Bájalo, dale, dale Deje que esté yo ¡Muy, tú rompiste las reglas, wey! Ahora paga las consecuencias, wey ¡Cabrón! A ver, ven, ven Voy a hacer... ¡Mira! Yo voy a... ¡No se caídas, men! ¡No se le va! ¡Esa está! ¡Yo no soy, wey! ¡Yo no soy! ¡Hola, wey! ¡Hola, wey! ¡Era de Evo, wey! ¡Sumabón! ¡No era, wey! ¡Está mal en la cagada! ¡Güey! ¡No es cierto! ¿Qué, wey? ¿Qué pasó, wey? ¡Me morí! ¡Aparecí en la lava y me morí, wey! ¡Agua, aquí está tu cuerpo! ¡Me resonó en la lava! Me lo creo Ok, aquí estamos, aquí estamos ¡Aaah! ¡Yo! ¡Uy! Mira, yo voy a matar a alguien que creo que es el culpable y si es que no es... ¡No, no, 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 no! Si es que no es, alguien me mata a mí Si es que no es, alguien me mata a mí Si es que no es, alguien me mata a mí La realidad va a ganar Ok, vale, vale, vale Marín, dedo ¡No me vayas a salir de aquello! Mácara, títeres, fue Yo no fui Fue Tete ¡Me muero! Ahora muere Daric, wey, porque se equivocó, wey Yo la mato, yo la mato, yo la mato Dale, 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 dale No, yo ya fui traidor, yo no lo puedo hacer de nuevo, men Eso diría un traidor ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy andando por la larga! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya vimos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Nos tiramos todos de la torre al mismo tiempo, wey ¿Quién gana? A ver quién es, va, 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 va Pero al mismo tiempo, wey 10, 2, 1 ¡Dale, dale, dale! Ya, ya ¡Ah, porque me muero, wey! ¡Gracias! 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 Ahora, ¿qué les parece? Simón dice, men ¡Jalo, wey! ¡Jalo! Se equivoca. Simón dice, entra Ok, va, 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 va ¡Jalo, jalo! Entra, tiene que matar a todos Y está muy canijo Porque... ¡Gracias! 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 Nos ponemos en filita, wey ¡Dónde, wey! ¡En fila, en fila! ¡En fila, en fila! ¡Me caí mi chingada! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, voltense, voltense para mí Estás bien, vamos a poder Ok, sí Ok, ahí va Tres Simón dice, abajo Brinquen Adiós, crack Sí, tiene que ir uno, güey ¿Qué pasó? ¿Por qué no se muere? De gol Ah, es que ese es el traidor entonces, güey Por eso no se murió Por eso no se murió, güey No, no te moriste Es Anthony, es Anthony Ah, es Anthony Güey, eres un trol Ahí está, ya lo vi, ese es un perro No, no manches No, no manches Trolasos, güey Mon dice Que miren a la derecha La bestia A ver, todos Venga Vamos, vamos todos, güey Con la crowbar, güey Al traidor lo metes y sale en el nether Ah, neta, güey Ah, neta Yo entré, yo entré y le presenté en el nether Güey, capaz de... es Dego otra vez, vato Tipo sí, güey No, 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 no ¡Vato, que no disparen! Creo que lo arregla siempre, vato Ah, es Lecho Es Lecho No, 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 es Lecho Es Lecho Es Lecho Es Lecho Queda ganso Mierda, güey Surprice, motherfucker Como verás. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hooombre! ¡Uh! Matemos a esos tipos. ¡Y JALO, JALO, JALO! ¡Sí! Este, ven. Este, este, ven. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Me mató! ¡Quién me mató, güey! ¡No! ¡Me mató la salchicha triste, güey! ¡Ahhh! 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 ¡Me tiró de la mano! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver, nada más queda ese, güey, de hecho, men ¿Dónde está el Helly Queen? No sé, güey, es el único que queda, güey, de los otros güeyes En el árbol, en el árbol, en el árbol En el árbol, acá ¿Dónde, dónde? Ahí, en el árbol ¡Párala, aquí, párala, aquí! ¡Párala, ahí está, güey! ¡Estás contra ese güey! ¡Estoy vayando! ¡Se murió! ¡Se murió, güey! ¡Ay, Dios mío, güey! ¡Güey, pobrecito! ¡Qué vato, güey! ¡Ya sé! ¡Ven, dispararle todos, ven, dispararle todos! A su cuerpo, en cabrón, güey El que se equivoque, se tira Pero tenemos que matar a Helly Queen, güey Acá está el líder, güey ¿Está el líder, neta, neta? Sí, acá, acá ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Végueme! ¡No, mire! ¡Esto era el traidor! ¡Ya ves qué te pasa por... ¡Ah, me empujaron! ¡Ya ven con su sufrimiento! ¡Ya se murió, ya se murió, se murió! ¡Ya se murió! ¡No reporta la virga! ¡Mira, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí, sí me va a reportar! ¡Güey, yo lo maté, tipo! ¡Capaz es el dueño del server! ¡Era caldísimo! Es el creador de G-Mod Está probando, mamá La comunidad de G-Mod Simón dice salten tres veces Buenas barras espaciadoras, ¿no? ¡Abajo! ¡Ahí va, güey! ¡Agáchense! ¡Salten! ¡No! ¡Chinca! ¡No! Un placer, güey Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora di tu frase, güey Supongo que se acabó Supongo que se acabó, güey ¡Chinca! Simón dice salten Dale Simón dice arriba, Simón dice abajo Simón dice arriba ¡Arriba! ¡El Daric y el Deco, güey! ¡Daric y Deco, güey! ¡Daric y... ¡No, no, no, no! ¡Saltió el bolazo, güey! ¡Similar, güey! ¡La música! ¡La música! Aquí está Harley Quinn, men ¿Lo vamos a matar o no, men? ¡Mételo al Discord! ¡Está bien! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No lo maten, no lo maten! ¡Te hay que meterle a la llamada! ¡Te hay que meterle a la llamada! ¡Ah, ¿sería? No, 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 no... No, no, no... Creo que todo lo que ustedes tienen que decir es f***ing ninja después de mí ¡Cabrón, no lo maten! 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 ¡Ahí va, ahí va! ¡Ya lo voy a añadir! ¡Ya lo voy a añadir! ¡Esta es! ¡Hola! ¡Yo, ¿qué tal, bro? ¡Hola! ¡Vamos a Nether! ¡Vamos a Nether, mi amigo! ¡Sí, estamos jugando un juego! ¡Simon dice! ¿Lo conoces? ¡Ah, Simon dice! ¡No, no lo maten! ¡Sí, Simon dice! ¡Hey, guys! ¿You speak English? ¡Español f***! ¿You speak Espanol? ¡No! ¡Simon says, man! ¿Ok? ¡Ok! ¡Simon dice! ¡Abajo! ¡Dow, down! ¡So, you have to crouch, bro! ¡Dow! ¡Simon! ¡Simon! ¡I'm gonna try and just copy whatever the guy next to me is doing! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! ¡Simon dice! ¡Parente! ¡Ok, you have to stand up, bro! ¡Simon dice! ¡Agáchate! ¡Mua! ¡Simon dice! ¡Pálate! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, bro, no! ¡Eh, wey, dale otra oportunidad a Harley Quinn, wey! ¡Dale otra oportunidad a Harley Quinn! ¡Se murió Harley Quinn! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Se tiró? ¿Qué? ¿Por qué disparas? ¿Por qué disparas? ¡Simon dice! ¡Griten! ¡Simon dice! ¡Simon dice! ¡Se murió ahí! ¡Y que me jodiste! ¡Y que los hablan en inglés! ¡Tres mío! ¡Me acuerdas! ¿Pero a jugar de nuevo? ¿Pero a jugar de nuevo? Sí, me gana. ¡Muyendo! ¡Me aprender la lengua española! lenguaje Estas grabando a este tipo para tus videos en Youtube ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? Ya es el último, porque tienes que dejarlo Aidan Sí, yo también, ahora sí ya mi último wey Entonces, esta va a ser nuestra última partida Ok ¡Te diste round! ¡Te diste round! Ese wey dijo que quería aprender español ¡Oh, Dios mío! Lo siento No te preocupes, bro No te preocupes, carnal Ya, todo les pasa y la verga No te preocupes ¿Quiere decir que Simon dice, bro? Para nosotros? No sé si puedo manejar la responsabilidad, chicos No te preocupes, no te preocupes ¿Estás listo? Sí, sí, estamos listos Si Simon dice ¡Va a comprar ese bloque! ¡Ah! ¡Pero qué me va a comprar el bloque! ¡Oh! ¡Tienes que bien! ¡No! ¡Ah! 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 Es que lo diga alguien más, ¿eh? ¿Si Simon dice abajo? ¡Ay! ¡Ah! 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 Derecha Izquierda Un paso atras Un paso atras Que pedo Llamando Simón dice tres pasos atras Las teclas Simón dice salten Se metió clitonis Que rayas Silencio 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Simón dice agachense cuatro veces Pa' su casa crack Vámonos ¿Y a dónde va? No sé güey Es el traidor güey Es el traidor Es el traidor Es el traidor Es el traidor Vamos a ver Ah, literal sube pa' su casa crack Ya está muerto Dele, 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 dele Vamos ¿Dónde fue el estrello? Me sentí en familia con él Me sentí en familia con él Música Gracias por ver el video.